¡Ahora! Ya estoy aquí, me voy de viaje a... a New York. No puedes grabar también la fin de las cosas. Para que conozcan tu vez con Érico. ¡Ahora! 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 ¡Ja, na, na! ¡Ahora! Pa... Este es Monérico Hartford Estados Unidos Para que conozcan Ya no lo pongo a Youtube Saludos para todo el Perú Especialmente para Yadixala Camarona Thank you Saludos para todo el Perú De parte Jorge Thank you very much That's it